¡Gol! Milito la deja para Noir ¡Está Noir! ¡Gol! 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 ¡Rasen! Lo hizo Tito Noir Perfección de contraataque Un sabio El príncipe Milito la dejó para Tito Romero, estamos por Telefín Se va el partido Romero juega por abajo para que aguante Milito giró, está en el pote ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Roger Martínez ya le pasó Noirba la pelota para Tito En el área, Tito al arco ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡A Tito no vi! ¡A Tito no vi! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! 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 Gracias por ver el video.